Diversión, Noticias y Más, Noticias y Más, Noticias y Más Informate y divertite con Noticias y Más Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, buenas noches, mejor dicho, ¿eh? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias y Más En esta jornada de día miércoles, aquí estamos acompañándolos como siempre Hasta las 21 horas, ¿eh? Nuestro magazine informativo con la actualidad, lo que vos tenés que saber a esta hora De la tarde, noche y por supuesto con todo el espectáculo temporada de verano Teniendo en cuenta que vos estás de vacaciones, sintonizaste, agarraste justo Canal 2 Somos el canal local de aquí de Villa Carlos Paz También acordate que nos podés seguir vía streaming, ¿eh? A través de Canal 2 Carlos Paz Televisión Por YouTube, con tu teléfono celular ingresás a YouTube, ponés Canal 2 Carlos Paz TV Vas al loguito que dice en vivo y allí estamos acompañándote hasta las 9 de la noche Estamos en vivo y en directo cuando nos dejarán 7 minutos de las 20 horas Y como siempre agradecemos a la gente de Telefunken, ¿eh? Que nos auspicia y nos acompaña en nuestro programa Bien a todo el equipo allí, Beto Pereira lo veo trabajando rápida y arduamente Con toda la colaboración Saludamos a los compañeros de equipo en controles y puesta en el aire a cargo de la dirección de este programa El señor Samuel Liendo en sonido, musicalización Adriel Barrio Nuevo, la coordinación general y gerencia de Canal 2 Carlos Paz Televisión A cargo de Constanza Paitner y quien les habla, Jorge Pocho, Elena Le decimos buenas tardes, así arrancamos el magazine Ya los saludé, Beto Pereira, lo nombro de nuevo, Beto Pereira Por supuesto, en colaboración durante toda la tarde aquí en Canal 2 Carlos Paz Televisión Recién terminó usted bien informado con todas las noticias En CPTV Noticias con Sofía Pérez, por supuesto Que estuvo llevando adelante la conducción de la información actualizada No se paran 7 minutos de las 20 horas La temperatura a esta hora en Villa Carlos Paz 26 grados, mucho calor, mucha humedad Ya vamos a ver el pronóstico extendido Pero antes tenemos que saludar a nuestros compañeros de equipo Lo saludé, pero sí también tenemos que saludar a las empresas Que auspician y acompañan nuestro programa Y en este caso le damos la bienvenida Así el estudio jurídico del doctor Torsitoni Muy bien, ahí estaba Estudio jurídico del doctor Torsitoni Ante cualquier duda, consulta con un abogado Acercate allí al estudio jurídico que está en la zona de tribunales En la ciudad de Villa Carlos Paz También le damos la bienvenida a la gente de Electricidad Centro Claro, Electricidad Centro como siempre acompañándonos en nuestro programa Si estás pensando en iluminar tu hogar, tu empresa o industria Acercate a Electricidad Centro que te ofrece todos los productos Con los mejores precios y todas las posibilidades de pago Electricidad Centro te espera en las dos sucursales Que estás viendo allí El 9 de julio 329 En el centro de Villa Carlos Paz Y también en Avenida Cárcano 418 Electricidad Centro Iluminando tu vida Y atención que tenés en productos de iluminación decorativa En tres cuotas sin interés Lo estoy viendo allí A Electricidad Centro Ya lo mostramos en un ratito Ahí está, claro Tres cuotas sin interés, tarjeta Visa y Mastercard De todos los bancos Y además, si esto fuera poco Tenés esta promoción En todos los productos El mismo precio con tarjeta de débito Y con tarjeta de crédito sin interés en un pago También podés realizar transferencia bancaria No tenés posibilidad de decir No puedo pagar Mirá, porque Electricidad Centro te ofrece Todas y las distintas posibilidades de pago Gracias, como siempre, a la gente de Electricidad Centro Iluminando nuestro programa Bien Nuestro set Claro que sí No, dice Acá, sí Ah, Mario A Mario, tenemos que saludar A Mario Sar El querido Mario Sar Usted lo conoce a Mario Sar Sí, sí, sí Colega de Sofía No, ¿qué le pasó? Dice nada Espero que nada Espero que no le haya pasado nada El querido Mario Sar Un beso gigante Un abrazo Marito ¿Eh? Beso Él está vivo todavía Sí, sí Sí, sí Préntame saludar A ver Un, dos, tres Saludamos A quien nos auspicia Ni nos auspicia directamente Telefunken ya No funca más Dice Ya lo probamos Ya vamos en un ratito Sí, claro Telefunken Como siempre ¿Quieres la mejor imagen en tu habitación? En tu living Telefunken Acompañándonos también aquí En Noticias y Más Y de esta manera Así lo saludamos a Mario Sar Un abrazo grande Porque él nos acompaña también Con todas las notas Que hacemos durante la noche En la recorrida En los teatros Y demás Hablando de espectáculo Hablando un poquito de turismo En un ratito Vamos a estar con Mariela Rojas Ella es la Secretaria de Cultura Turismo De la Municipalidad de San Antonio De Arredondo Atención Porque vamos a contarte Las nuevas actividades Y programas Que te ofrecen desde la Municipalidad Para que el turista Pueda disfrutar También por supuesto Vamos a hablar ya Diez días Del mes más fuerte De la temporada de verano Como está trabajando San Antonio De Arredondo ¿Eh? Me dicen Ah, viene un dato Sí, lo vamos a Ah, sí, viene Ah, me dice Viene Cristian Castro Están viendo Si lo vamos a tener A Cristian Castro Está escuchando bien Señora Señor, ¿eh? Cristian Castro Va a venir acá A nuestro estudio Posiblemente Antes de las 9 de la noche Porque después se va al teatro Se va al teatro Hoy va a estar viendo Los Mosqueteros del Rey ¿Eh? Allí con Nicolás Cabré Nicolás Scarpino Con el querido Jorge Suárez También Y también Y también nos acompaña Freddy Villarreal Los 4 Mosqueteros Los Mosqueteros del Rey Que te esperan En el Teatro Candilejas 1 Y allí va a estar Cristian Castro ¿Eh? Para cantarte Azul como el mar Azul ¿Eh? Ponele, ¿eh? Bueno Ahora Hablando De otra de las empresas Que acompañan Nuestro programa Qué lindo a esta hora Tomarte Un café frío ¿Lo probaste? ¿Eh? Mirá Allí En Mr. Coffee Además Los mejores desayunos Y meriendas También te lo ofrece Mr. Coffee Para los fanáticos Del buen café Mr. Coffee También tiene el servicio De Tech & Way Es decir Que vos amás Lo encargás Te lo dejan preparadito Como en un pack Vos pasás Lo retirás Y lo tomás Donde más te guste ¿Eh? En tu casa En tu oficina En tu auto Donde te guste Disfrutás del servicio De Tech & Way Que te ofrece Mr. Coffee Bien También le damos la bienvenida A otra de las empresas Que acompañan nuestro programa Y en enero Si bien todos estamos pensando En vacaciones Temporada de verano Hay mucha gente Que está pensando ya En estudiar En anotarse Comenzar los talleres Por eso Integral Capacitando El Instituto de Formación Técnica Ya tiene abiertas Las inscripciones Vos querés aprender Un oficio Y acceder a un certificado Oficial De Validez Nacional Integral Capacitando ¿Querés aprender Un oficio Y acceder a un certificado Oficial De Validez Nacional En Integral Capacitando Desde hace 20 años Dictamos cursos De mecánica Informática Programación Reparación de PC Y celulares Cursos de electricidad Con matrícula de RCEP Soldadura y herrería Cerrajería Y mucho más Cursos presenciales Con práctica intensiva Para formarte En oficios De alta salida laboral No esperes más Informate Ingresando a IntegralCapacitando.com.ar O acercate a nuestras sedes En Córdoba Jesús María Y Villa Carlos Paz Y acá en Villa Carlos Paz Su cursal Funciona en calle Resistencia 20 Allí cerquita De la avenida San Martín Muy cerquita Del disco De la avenida San Martín Que de paso Lo auspiciamos También al disco Bueno Te cuento Como ayer Auspiciamos Y abrimos Nuestro programa Esta nueva temporada 2024 Junto A la gente De AFK AFK 9 Academia Formativa Canina Roberto Erben Adiestramiento Canino Entrená Y mejorá El comportamiento Y confort De tu perro Nutrición Y preparación Canina Roberto Erben Búscalo En el Instagram Así Roberto Punto Erben AFK 9 Academia Formativa Canina Para adiestrar A tu mascota Bien También le damos La bienvenida A la gente De inmobiliaria Carlos Gradito Cristian Castro Va a estar hoy Va a estar hoy Posiblemente lo tengamos Aquí en nuestro programa Unos minutitos Pero dos o tres minutitos Nada más Porque se va al teatro Se va a ir al teatro A ver los mosqueteros Del Rey En el Candilejas 1 Allí va a estar Confirmado Que va a estar Cristian Castro No está confirmado Que venga acá Pero estamos En esa tratativa Junto a la producción Hablando de Cristian Castro Presento con Inmobiliaria Carlos Gradito Broker inmobiliario Ventas y tasaciones Alquileres y administración Asesoramiento jurídico Seguimos brindando La mejor experiencia En la compra Venta O alquiler De tu vivienda Búscanos en el Instagram Como Arroba Carlos Gradito Inmobiliaria Ya está con nosotros La Secretaria de Turismo Cultura y Eventos De la Municipalidad De San Antonio de Redondo Mariela Rojas Pero me dijo Que antes De venir aquí al estudio Había ido a disfrutar De un buen helado Pero sabes que El helado Que tiene el verdadero Sabor suizo Estoy hablando De volen Volen Heladería Date un capricho Como se lo dio Mariela Recién Ya probaste el helado suizo Te esperan Avenida Libertad Esquina Darwin Aquí en la ciudad De Villa Carlos Paz Date un capricho Volen El verdadero sabor Del helado suizo Volen Ese es el local Un hermoso local Que está en la esquina De Avenida Libertad Esquina Darwin Allí podés disfrutar También No solo de los mejores Helados sabor suizo Sino que también De la cafetería Profesional Que te ofrecen Desayunos Y meriendas Y por supuesto El mate tradicional Volen También podés ir a tomar Unos ricos mates Allí en heladería Volen Avenida Libertad Esquina Darwin Le damos la bienvenida También a las instituciones Intermedias Y sindicatos Que acompañan Y auspician Nuestro programa Por ejemplo La gente del STM El sindicato de trabajadores Municipales De Villa Carlos Paz Unión y fuerza STM Villa Carlos Paz Y zona Si vos sos empleado O empleada municipal Necesitas hacer alguna consulta Asesoramiento Acercate a la sede Del STM Que está En avenida Casa Fus 248 Esto es A dos cuadras Del reloj Cucú También le damos La bienvenida Y el agradecimiento Por su acompañamiento Al colegio profesional De martilleros y corredores públicos De la provincia De Córdoba Que tiene su sede Central En calle Caseros 850 Esto es En la ciudad De Córdoba Capital Colegio profesional De corredores Y martilleros públicos De la provincia De Córdoba Pero también Funciona la subdelegación Aquí en Villa Carlos Paz En calle José Hernández La asociación Inmobiliaria De Villa Carlos Paz También acompaña Y auspicia Nuestro programa Asociación Inmobiliaria De Villa Carlos Paz Una asociación Autónoma Cuyo fin Es brindar Un buen servicio Profesional Búscanos En las redes Como Arroba Asociación Inmobiliaria Punto CP Estás listo Para el éxito Inmobiliario Unite Es un mensaje De la Asociación Inmobiliaria De Villa Carlos Paz Bien 20 horas Con 19 minutos Que le parece Si vamos a ver Los datos Del tiempo El clima Como se vienen Las máximas Para las próximas Jornadas En los distintos Puntos Del Valle De Punilla Donde tiene alcance La señal de Canal 2 Carlos Paz Televisión Y también el pronóstico Extendido Y como siempre Es presentado Por SC Estética Integral De Sofía Campanelli ¿Quieres saber más Sobre los servicios Las promociones Que te ofrece Sofía Campanelli? Buscana En el Instagram Como Sofi Campanelli 93 Y allí en SC Estética Integral Podés realizarte Peluquería Unisex Los mejores peinados Semipermanente Capping Esculpidos Softacrílico Lifting Y extensiones De pestañas Belleza de pies Depilación en general SC Estética Integral Para el hombre Y la mujer SC Estética De Sofía Campanelli Y con ella Presentamos Los datos del tiempo En Carlos Paz Y localidades aledañas Allí estamos viendo Nuestra ciudad Hay un 90% De probabilidad De precipitaciones Para las próximas horas Antes que termine Este día Miércoles 25% 25% La máxima que se espera Para hoy En San Antonio De Redondo Ya la Ya estamos La superamos Los 25 de hoy Porque estuvimos En 27 Ya a esta hora Descendido A 25 Ah, esa es la actualizada Bien, gracias Nuestro señor Director San Antonio De Redondo 24 grados También Altas probabilidades De precipitaciones En nuestros amigos De Vialet Macele Contamos Que para hoy También se espera Una noche lluviosa Con una máxima De 25 grados 90% El porcentual De humedad Y probabilidad De lluvias Al igual que En Villa Parque Siquiman También en Santa María De Punilla Donde va a estar arrancando Este fin de semana El festival Un gran festival Que siempre Siempre trae Artistas De renombre De nivel Internacional En la cumbre Para hoy Hay un porcentaje De lluvias También para la noche Alta 80% De probabilidad De lluvias En la cumbre La máxima de hoy Alcanzó Los 22 grados En los cocos 23 En Capilla del Monte En la ciudad Del Cerro Y Torco También es alta La probabilidad De precipitaciones La máxima de hoy Estuvo rozando Los 25 grados Esperan lluvia También para la noche Nuestros amigos De Malagueños Que son muchos Por cierto Los que nos siguen Les cuento Que para esta noche También hay probabilidad De lluvia Continuará el cielo Nublado 25 fue la máxima De hoy En la localidad De Malagueño Y nuestros amigos De la capital De la capital Cordobesa Les cuento Que el cielo Allí Durante Los próximos minutos Se irá despejando Paulatinamente Aunque hay altas Probabilidades También de algunas Precipitaciones Más calor Hizo en la capital Cordobesa La máxima de hoy 19 la mínima 27 la máxima Para el domingo Probabilidad De tormentas Con chaparrones Y también Alerta amarilla Que se puede llegar A transformar En otros colores Un poquito más grave También porque es alto El porcentaje De precipitaciones Para el día Domingo próximo Con un 90% Así que si estás pensando En el asadito Busca un resguardo Para tenerlo Y poder pasar Un buen almuerzo O cena Porque el domingo Va a haber tormentas A lo largo De toda la jornada Según el pronóstico Extendido 20 horas 24 minutos Estamos en vivo A través de la pantalla De Canal 2 De Carlos Paz Televisión Acompañándote Hasta las 9 de la noche Vos ya estás pensando En la cena Estás pensando Te estás por ir a bañar ¿Qué te vas a poner hoy? ¿Tenés algo preparado Para hacer? Bueno Nosotros te hacemos La previa Aquí A partir de este momento Y hasta las 9 de la noche Acompañándote En un ratito Como te decía Vamos a estar con Mariela Rojas Esa es la Secretaria De Turismo Cultura y Eventos De la Municipalidad De San Antonio De Arredondo Que nos va a contar Un poquito Cómo arrancó la temporada En esta hermosa localidad Pegadita Aquí a Villa Carlos Paz A solo 7 minutos Yendo por la Ruta 14 Lo que es la Avenida Cárcano Eso después de la pausa Ya venimos Hotel Edén Complejo interactivo Recreativo y cultural Conocé la historia De un hotel Que fundó una ciudad Visitas guiadas Diurnas y nocturnas Actividades al aire libre Parque aéreo Ascenso vertical Tirolesas Canchas de tenis Disfruta del teatro Museos Muestras de arte Salones para eventos Salón chino Y salón imperial Sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI Con una oferta De más de 50 carreras Hotel Edén La Falda Córdoba República Argentina Quieres aprender un oficio Y acceder a un certificado oficial De validez nacional En Integral Capacitando Desde hace 20 años Dictamos cursos de mecánica Informática Programación Reparación de PC y celulares Cursos de electricidad Con matrícula de RCEP Soldadura y herrería Cerrajería Y mucho más Cursos presenciales Con práctica intensiva Para formarte en oficios De alta salida laboral No esperes más Informate ingresando a IntegralCapacitando.com.ar O acercate a nuestras sedes En Córdoba Jesús María Y Villa Carlos Paz A Ferrocentro Lo encontrás muy fácil Mientras estás en tu casa Mirando alrededor Seguro ves algo En lo que tuvimos que ver Si haces un poco de memoria Estuvimos o estamos En algunos de tus planes Porque lo que más nos gusta Es ser parte de tu vida Y de todo lo que querés hacer Para asesorarte Ayudarte Y que tengas lo que necesitas Siempre a mano Ya son 27 años Que venimos creciendo junto a vos A cada paso Con un grupo humano Que se pone a tu disposición Cada vez que entras al local Hoy, como siempre Nos guían los mismos principios Con los cuales se fundó Ferrocentro Honestidad Proactividad Y la prioridad Puesta siempre en nuestros clientes Gracias por ser parte De esta enorme familia Gracias por dejarnos Estar cerca de vos Y de los tuyos Ferrocentro 27 años De historia en Carlos Paz No te quedes con la duda El Ministerio de Educación De la Nación Obliga a los poseedores Del título de martillero Corredor Público A matricularse Bajo la ley 7191 Y señaló que Son las universidades Las que determinan Las competencias Profesionales Y no las provincias Ni los colegios Profesionales El título de martillero Corredor Público Es uno solo Y deriva Una sola profesión Una carrera Un profesional Una matrícula Un colegio CPTV 10 años Junto a vos Un GBP Un ad Sal hedor Simplified Un niño Lag year Un piano Unficial Un Un De Un 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 Vende tu propiedad con un equipo RIMAX, una red de más de 5.000 personas brindándote el mejor servicio para que puedas lograrlo. Cada vez más RIMAX. RIMAX Estudio Jurídico Cara Nicolás, Pellegrini 350, Villa Carlos Paz. RIMAX Gracias por ver el video. 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 Y la pregunta es justamente cómo arrancó San Antonio, más allá de que sabemos que es una temporada atípica, es distinta a lo que estamos acostumbrados por la situación nacional económica, de crisis y demás. Pero sabemos que San Antonio también tiene mucha demanda y reservas, ¿no? Tiene demanda, tiene reservas y te puedo asegurar que se están reinventando tanto los caballeros como nosotros para atraer a los turistas. Sí, no somos ajenos a la situación que está viviendo el país. Por eso también estamos planteando un turismo de cercanía, un turismo de trabajo con el vecino también. Y respetando el derecho al verano que tiene el vecino, el residente, la gente de la zona también, ¿no? La gente de Carlos Paz que se llega, de las otras comunas y municipios de Punilla. La idea es esa, ¿no? Que el local, el residente también pueda disfrutar del verano. Tal cual, y eso está bueno, está bueno tenerlo en cuenta porque por allí es como que en algunos municipios que son destinos turísticos muy fuertes, ¿no? Es como que se olvidan un poquito del vecino, sabemos que el vecino ahí entra a trabajar a full y demás, pero también tener programas, eventos para el propio vecino está buenísimo. Y en eso está encarando San Antonio de Riondo. Perdón, y antes digo, es la flamante secretaria de turismo, perdón, directora de turismo, eventos y cultura. Flamante digo porque en esta nueva gestión de Ariel Moyano como intendente, justamente ha sido nombrada Mariela Rojas. Mariela Rojas tiene una trayectoria, ella es periodista, ella es licenciada en comunicación social. Es más, yo arranqué trabajando con ella en una FM, en una FM milenio. Milenio. Es FM milenio, una de las primeras radios más escuchadas que tenía Carlos Paz en su momento. Así que bueno, con Mariela que me invitó, me dijo, ¿te subas? Yo era, recién estaba estudiando. Nos cruzábamos en la Cotap. ¿La Cotap? ¿Te acordás? ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro! Imagínate, nos está sacando la cuenta la edad, sí, 32, tenemos 32 añitos. Así que bueno, de ahí viene el conocimiento que tengo de ella, gran compañera y amiga también, y hoy cumpliendo este rol, ¿no? Como directora de turismo de San Antonio. Y volviendo a lo que hacíamos referencia, cuando vos hacés referencia de que se trabaja no solamente para el turista, sino para los vecinos. Y hay varios programas que están encarando en ese sentido, ¿no? Exacto, algo apunté para contarte, pero sí, en esta nueva forma de hacer turismo más de cercanía, estamos inaugurando el paseo de artesanos y productores de Arredondo. Está sobre la costanera, ha sido una inversión fuerte, grande, de muchas horas, muchas semanas de trabajo, en este primer mes que tenemos de asumidos. Y esto es como, digamos, para la mano de obra local, ¿no? Totalmente, para la mano de obra local, siempre priorizando Punilla Sur. Ah, bien. Punilla Sur. Y bueno, y en este lugar también hay un lindo anfiteatro natural y distintas burbujas para artesanos, para productores. Y en este momento se está desarrollando una obra de teatro, por ejemplo. Ah, qué bueno. Más de 50 niñitos sentados, aparte con sus padres, llevan sus reposeras, ¿sí? ¿Dónde está el lugar, perdón la ignorancia? Apenitas cruzas Elvado, ¿sí? Sobre Avenida Héroe de Malvina, en una calle súper céntrica, hay otros locales comerciales, ¿sí? Entonces estamos dándole también, ¿no?, esta importancia a esta parte céntrica que queremos destacar de San Antonio, sobre la costanera del río. Hacías referencia vos, Mariela, que hay muchos locales comerciales cerca, por ejemplo, de este lugar. Y justamente a eso apunta mi pregunta. Digo, ¿cómo se está trabajando también mancomunadamente con el sector privado? ¿Eso es importante también para el crecimiento y brindar servicios adecuados también al turista y a los vecinos? Muy importante y tanto así que se mantienen reuniones constantemente con cabañeros, con comerciantes. Y hace un par de días, el 3 de enero, se firmó un acta, acuerdo, un convenio con los intendentes y jefes comunales de las otras comunas de Punilla Sur. ¿Y con qué objetivo ese convenio? Bueno, ahí está. Promover todas las actividades culturales y turísticas. De las comunas del sur. De las comunas del sur. Y, obviamente, buscando siempre un turismo sustentable, que el turista pueda disfrutar todo el corredor. Estamos todos sobre el río San Antonio. Entonces, lejos de hacer competencia, estamos fortaleciendo lo que tenemos y no derrochando a lo mejor energía, plata, que por ahí es muy cara al vecino, a los impuestos y demás. Aprovechando lugares naturales y hermosos también. Y fortaleciendo los eventos, ¿sí? O sea, acordando también cuáles son los eventos que se hacen en tal fin de semana para apostar mucha energía a los eventos que se dan en cualquiera de las comunas. Estamos muy cerquita, entonces lo mejor es trabajar en conjunto. También sabemos que es una ciudad que trata, además de cuidar al turista, al vecino y demás, cuidar la naturaleza, ¿no? El tema de la limpieza, la higiene, el cuidado allí para... porque por ahí vienen desaprehensivos que van, comen, hacen el pen y tiran todo y dejan ahí a la vera el río, ¿no? Bueno, no. Está toda la cartelería, ya en breve se termina de colocar la cartelería. Pero sí, estamos fomentando también un turismo totalmente de comunión con la naturaleza. Muchos senderos, fuerte la apuesta que estamos haciendo en senderismo, autoguiado y con guías. Tenemos guías constantemente, casi todos los días tenemos salidas, yoga en la naturaleza, también a la orilla del río. Volviendo al senderismo. Sí, trekking nocturno, ¿no sabés lo que es ver la puesta de sol? ¿Un camino armado ya? Hay senderos que los estamos haciendo nuevos y otros que se están rescatando de los senderos deseados, ¿no? De los que se hacen desde siempre. Pero sí, ¿y sabés qué destaco en estos senderos nocturnos, por ejemplo? Que se llega la gente de San Antonio. Ah, mirá, se suma, digamos. La gente que durante el día trabaja, ¿sí? Entonces, la mitad de la gente que está concurriendo a los, por ejemplo, a las salidas de senderismo, es gente local. ¿Y nocturno a qué hora arranca el chance, digamos, cuando se va? Siete menos cuarto, claro, diecinueve horas, empezamos a salir, a caminar, hacemos reconocimiento de nativas. ¿Hay ascenso? Hacemos un poquito de ascenso. ¿Hay que estar preparadas en tierras? No, es para toda familia, por ahí se aclara, ¿no? Si es de riesgo un poquito más exigido, ¿sí? Pero se van adaptando a la cantidad de gente que tenemos y a la cantidad de, a las edades, ¿no? Claro. A las formas de... Y cada un duro puede llevar su agua para hidratarse. Se llevan su agua, se llevan el equipo de mate. Porque después, bueno, ponenle, si ascendemos un poquito para hacer la puesta, se hace una meditación, se contempla, se los invita a... No, es muy, muy bonito. La verdad que, bueno, a esto voy con el turismo de cercanía. Claro, claro, claro. No sean actividades de 100, 200 personas porque no es lo que buscamos, no es el servicio que estamos ofreciendo. Este caso del senderismo, digo, ¿cuánto es la distancia? ¿Qué tiempo lleva, digo, para los turistas que están escuchando? Aproximadamente dos horas. ¿Dos horas? Aproximadamente dos horas, ida y vuelta. Un poquito más si se van entreteniendo. Tenemos senderos, el Sendero de los Duendes, a la orilla del río también. ¿Ahí es como el río? Bueno, también. ¿Se cuentan historias? Se cuentan historias, tenemos también muchos morteritos de los pueblos originarios, así que también les contamos un poquito de la historia. También tenemos, bueno, las iglesias, ¿no? Hay gente que le interesa saber cómo se fundó, por qué se fundó nuestra localidad, por qué conmemoramos, por ejemplo, a la Virgen de la Candelaria, que es el próximo dos, la fiesta. Entonces, es interesante que la gente también está buscando saber. Claro, claro, un poco de historia, del lugar que va a conocer o del lugar que vive. Y eso está bueno. Cuando hablamos del celerismo o trekking, ¿hay horarios también a la mañana temprano, no? Tenemos a la mañana temprano, hay algunas salidas a las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? No, son de las más concurridas, pero será cuestión de ponerlas de moda. Claro, claro, claro. Y después, bueno, hay mucho por la orilla del río, ¿por qué? Porque también estamos dándole vida al Parque de la Biodiversidad. Ahí tenemos 5 kilómetros de Costanera, tiene San Antonio. Claro, claro. Y hay partes, como en la parte de la Reserva Pasiflora, que son muy amplias, hay mucha vegetación, tanto exótica como nativa, ¿no? Pero está para buscar, para ver lo que hay, para hacer avistaje de aves. ¿Y en todo eso, Mariela, van con un guía, con alguien que les va contando, les van señalando, digamos? Tenemos guía, egresado acá de Lizawi, del Instituto Superior Arturo Humberto Ilía. Y después hay otros guías también que colaboran a veces, le decimos a la gorra o contribución amorosa, pero se suman, son de San Antonio, son egresados de Lizawi y están ofreciendo también la actividad de trekking y acroyoga, trekking y hacen música, tambores. Así que sí, es muy... también, tratando de buscar gente idónea y gente capacitada en cada una de las actividades. Recién contabas del teatro, que en este momento se está desarrollando una obra para niños. Digo, el teatro también tiene sus días, horarios, ¿hay un lugar específico? ¿Van cambiando? Van cambiando constantemente. Hay talleres que se hacen, por ejemplo, los jueves, hay taller de grabados. ¿Sí? Taller de grabados, grabamos nativas se llama, o autóctonos, ¿sí? Y hay una profe de artes visuales que les hace ser grabados. Eso también trabaja con turistas, ponemos mesas, todo en el paseo de artesanos. Después hay otros días que se hacen taller de susurradores. Y se hacen... ¿Y eso cómo? ¿Qué es susurrador? Bueno, es un susurrador, es un tubo largo, que se cuenta, por ejemplo, un poema a la distancia. Se susurran poemas, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Es espectacular. Bueno, y tenemos a Sarita Rascoytía, también una docente de San Antonio, que ella da los talleres, es narradora. Así que sí, hay mucha gente también de nuestra localidad que se ha llegado a decir, yo quiero participar, yo quiero ofrecer mi taller. Es que bueno, es el taller de susurradores, me llamó la atención. Veto, no sé si lo habrá hecho, pero sabe de susurrar. ¿Sabe de susurrar? Sí, 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 sí. Pero no sé si habrá hecho... Pero es con el susurrador, ¿no? No, de... Claro, no hay... Oído, no. Directo, directo, no. Es con... ¿Y qué es? ¿Hay una cierta distancia? Son tubos más o menos de 80 centímetros a un metro. Mirá vos. O hasta más. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y eso también tiene toda una grisa de programación, días, horarios. Sí, tenemos días, horarios, así que están en las páginas nuestras. Y se pueden ver... ¿Dónde, lo que están viendo ahora, dónde pueden buscar, digamos, en la página? En el Instagram de turismo.sa.a, ¿sí? San Antonio de Redondo. San Antonio de Redondo. Bueno, y después en la página de Facebook también. Ahí tenemos la información. Bien, y hablando un poquito del turismo, digo, pasó el primer fin de semana del mes más fuerte de la temporada de verano, se habló en Carlos Paz de un promedio del 68% aproximadamente de ocupación, que después de días de semana desciende, descendió notablemente. Y San Antonio, ¿cómo está trabajando en ese sentido? Más allá de que tiene muchas casas que son del turismo de verano y que por allí vienen 15 días, un mes, distinto a Carlos Paz, que por ahí el promedio de pernoctación son de 3, 4 noches, ¿no? No sabría decirte. Sé que es por pocas noches, pocos días. Lo que sí te digo es que estamos trabajando en grupo con los cabañeros. Tenemos hasta el grupo de WhatsApp. Llegan los turistas que no han venido con reserva, llegan a la casilla de informes. Muchos que no vienen sin reserva, ¿no? Se los ubica, sí, vienen los cabañeros a veces que tienen disposición, los buscan. Hay distintas propuestas, con pileta, sin pileta, frente al río. Se trata de trabajar, ¿no? Podría decirte en este momento porcentaje, pero sí de decirte que se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para colaborar con ellos, fomentando esta agenda, compartiéndola, para que la gente que viene a instalarse sepa que también puede contar con actividades diarias para toda la familia. Por ejemplo, esas actividades que vos hacías referencia y nos contabas, digo, ellos pueden encontrar toda esa información en la oficina de turismo, ahí en la junta. En la información y con su cabañero. Ah, también. Tenemos el grupo, sí, obviamente siempre priorizando al turista que está en lugares habilitados. Claro, claro, claro. Entonces, con ellos sí tenemos una red constante, WhatsApp abierto y constante, que lo que necesitan pueden contar con nosotros. Eso es también, ¿no? Es la cercanía del prestador con el municipal, en este caso con los funcionarios. Claro. ¿Sí? Somos una localidad pequeña, así que somos todos vecinos. Entonces, si vos podés llamar por teléfono, podés llamar al grupo WhatsApp o bien llegarte, ¿no? Porque vivimos ahí todos cerca. Y hablando un poquito también del río San Antonio, uno de los atractivos más fuertes que tiene justamente San Antonio de Redondo, que lleva el nombre, por el afluente también. Bien, digo, Mariela, ¿tienen allí equipos de guardavidas para el cuidado, el resguardo, los bañistas? Totalmente, está el equipo. Eso lo dirige el departamento de seguridad urbana. Carlos Paisan Antón, ¿sólo tienen eso, guardavidas? Claro, tenemos distribuidos a lo largo de los 5 kilómetros, sí, sí, guardavidas constantemente. Está bueno porque eso genera seguridad también al bañista, al turista, al que va, ¿no? Constantemente, y también los chicos de seguridad urbana que están caminando en bici, sumamos también las bicis. Ah, también. Porque tenemos, como te digo, son 5 kilómetros de costanera, entonces los chicos están a disposición todo el tiempo y también los inspectores, porque recordá que también tenemos bastante inconvenientes con la ruta, ¿no? La entrada, la bajada, la ruta que nos atraviesa, la 14, así que sí, están los chicos, los inspectores. ¿Bicis que hay para alquilar también? No, en este caso no, todavía no, pero sí tenemos rutas. Nosotros estamos ahora ofreciéndonos el producto Rutas del Cóndor. Rutas del Cóndor, nosotros tenemos el kilómetro 0 de la S271. Ah, mira. Nos atraviesa la ruta 14, sí, y nos subimos desde la S271 a la 34, o sea que tenemos toda la entrada al Valle del Cóndor. Claro, claro, claro. A los Valles de Calamuchista, tras la Sierra, es el portal, sí, entonces, bueno, a eso me refería, ¿no? Que también hay muchos cicloviajeros, así que también estamos armando toda una ruta con prestadores de servicios, gente que se adhiere a este Rutas del Cóndor y que puede prestar servicios, ya sea gastronómicos, como también asistencia si un vehículo tiene inconvenientes. Lo que hacías, contabas vos justamente, hablabas del tema gastronómico, los servicios gastronómicos, una localidad que creció mucho con distintos bares, restaurantes, también están apostando fuerte, ¿no? En este verano y los turistas tienen la posibilidad de elegir también a lo largo de todo ese tramo de la costanera distintos lugares, ¿no? Para ir a comer algo, un plato gourmet o podés ir a comer comidas rápidas y eso está bueno también, te ofrece esta posibilidad, ¿no? Sí, y no solamente la parte que tenemos de la costanera, ¿sí? Tenemos hasta Jarillas, un poquito más arriba, ¿sí? Está, hay otros locales comerciales, no voy a nombrar ninguno, pero hay mucho, ¿no? Y está interesante y sí, también, súper variada la oferta. Bien, ¿eh? San Antonio de Arredondo, una de las localidades muy buscadas, por cierto, por el turismo, por el turismo de cercanía, como dice Mariela, en esta época del año, son localidades de Punilla que son las primeras en recibir consultas y las reservan, ¿no? Por su cercanía, quizás, con Córdoba Capital, con Villa Carlos Paz y por ser lo que ella nos contaba, ¿no? El portal de esa entrada hacia lo que es el Camino de las Altas Cumbres, toda esa historia. El Parque Nacional Quebra del Condorito. Quebra del Condorito, así que, bueno. Los puentes colgantes, tenemos mucho. Y están muy cerca de ahí, se puede hacer todos esos recorreros. Todo, y por eso la importancia de trabajar en comunidad con las otras comunas, ¿sí? Porque si vamos por Ruta 14, los tenemos pegaditos. Mayo Sumac, Hicho Cruz, Cuesta Blanca, un poquito más Talaguasi, ahí al costadito. Pero estamos todos unidos. ¿La Fiesta de la Candelaria se está pensando si va a hacer algún evento? Sí, para el 2 y 4 de febrero. De febrero. Después nos va a dar más detalles. Después pasamos detalles. ¿De qué se va a tratar? ¿Si va a haber algún espectáculo? Seguramente con la entrada libre y gratuita, como siempre, lo llevan adelante ustedes. Tal cual, tal cual. Bien, llegamos al punto final de este bloque. Nos separan 10 minutos de las 9 de la noche. Agradecerte, Mariela, por acercarte aquí a nuestro estudio, a nuestro programa. En nuestro segundo programa de esta temporada 2024, que de alguna manera contamos lo que ofrece los servicios. Tanto culturales como turísticos y eventos de San Antonio de Redondo. Por eso le invitamos a la directora de esa área. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias por la invitación. Hacemos una pausa cortita, breve y ya venimos con la última parte de esto que es Noticias y Más. Hotel Edén. Complejo interactivo, recreativo y cultural. Conocé la historia de un hotel que fundó una ciudad. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Actividades al aire libre, parque aéreo, ascenso vertical, tirolesas, canchas de tenis, disfrutad del teatro, museos, muestras de arte, salones para eventos, salón chino y salón imperial. Sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI, con una oferta de más de 50 carreras. Hotel Edén. La Falda. Córdoba. República Argentina. Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de RCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más, informate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acercate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. A Ferrocentro lo encontrás muy fácil. Mientras estás en tu casa, mirando alrededor, seguro ves algo en lo que tuvimos que ver. Si haces un poco de memoria, estuvimos o estamos en algunos de tus planes. Porque lo que más nos gusta es ser parte de tu vida y de todo lo que querés hacer, para asesorarte, ayudarte y que tengas lo que necesitas siempre a mano. Ya son 27 años que venimos creciendo junto a vos, a cada paso. No te quedes con la duda, el Ministerio de Educación de la Nación obliga a los poseedores del título de Martillero Corredor Público a matricularse bajo la Ley 7191. Y señaló que son las universidades las que determinan las competencias profesionales y no las provincias ni los colegios profesionales. El título de Martillero Corredor Público es uno solo y deriva una sola profesión. Una carrera, un profesional, una matrícula, un colegio. CPTV. Diez años junto a vos. Vende tu propiedad con un equipo RIMAX. Una red de más de 5.000 personas brindándote el mejor servicio para que puedas lograrlo. Cada vez más RIMAX. El título de Martillero Corredor Público. Estudio Jurídico Caranicolas. Pellegrini 350. Villa Carlos Paz. 崖. Gracias. Número 14.000 someone! Father, un kokoso. Mayra Yanare. Peuplea. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los operadores turísticos que estiman y piensan que va a ser mejor la primera quincena de febrero que enero. Es alguna de las expectativas que tienen desde el sector turístico. Claro que sí, teniendo en cuenta que hay muchos que todavía están con incertidumbre de ver qué va a pasar y qué no va a pasar, pero en base a eso es que hay operadores turísticos del área de gastronomía, del área de alojamiento y demás, que estiman que va a ser mejor la primera quincena de febrero que lo que va a marcar enero. Vamos a ver qué sucede, lo cierto es que hay mucho movimiento y muchos teatros. Y hablando de teatros, te invito a disfrutar de Bien Argentino. Todavía no fuiste, que estuvo varias temporadas en Villa Carlos Paz, con la dirección y la producción del querido Ángel Carabajal. Les recomiendo a todos que vengan a ver Bien Argentino porque es un show espectacular. Impresionante Bien Argentino. Excelente, la verdad que me impactó. Un lujo de show, todos se lucen. Me sorprendió para bien, es un espectáculo súper recomendable. Tremendo, tremendo, un espectáculo de altísima calidad. Qué me sorprende que hayan hecho un espectáculo con toda música nuestra. La verdad me encantó, me encantó porque tiene un montón de cosas, tiene canto, tiene baile. Bien Argentino, folclore full, canciones hermosas, re lindo bailado. Me pareció muy, muy bien creado, muy bien dirigido y muy completo. Los Felicitos van a hacer un espectáculo súper argentino y súper internacional, donde lo lleven la rompen. Uno no va a haber visto esto, es de una gran calidad, de una gran sensibilidad. Un espectáculo maravilloso, chicos, te deja con ganas de respirar y aplaudir y gritarles bravo. Los famosos ya lo vieron y vos los viste también, vos todavía no. Bueno, tiene la posibilidad de disfrutarlo y ver Somos Bien Argentino. Está todos los días de miércoles a domingo en el Espacio Mónaco. Aquí cerquita del estudio, del canal, en el Espacio Mónaco. Es Cena Show. Vos podés ir a disfrutar de una excelente cena, donde se te ofrecen tres menús y disfrutás de este gran show de Bien Argentino, este año arriba del escenario, con Cristian Sancho, Celeste Muriega y gran elenco acompañando. Son más de 20 artistas en escena, con la dirección y producción de Ángel Carabajal. Recién hablábamos de San Antonio Arredondo, pero te cuento que también alrededor de Villa Carlos Pasa hay otra localidad hermosa que vos podés ir a disfrutar, que se destaca por su tranquilidad. Y estoy diciendo Cabalango, Cabalango el lugar. Mirá, tiene esta grilla para enero. Arranca hoy justamente, va a haber karaoke show a partir de las 10 de la noche. En un ratito comienza allí, en la Costanera Norte. Agéndatelo, el jueves 11, La Floja, es un espectáculo para niños. También estará The Blues Workers, es música instrumental. El viernes 12, agéndate, show en vivo a partir de las 10 de la noche con Guille Tondo. Todo el espectáculo allí, el viernes 12, en Costanera Norte. El sábado 13, vuelve La Floja, Hotel Delirio. Allí también estará Bucaneros para los más chicos. El domingo 14, show en vivo de Cactus Duo. Y acuérdate que todas las tardes, a partir de las 19 horas, la Feria de Artesanos está abierta. Y desde las 21 a 30 horas, acércate a Costanera Norte de Cabalango. Cabalango, tu lugar. Mirá, Cabalango, vos querés, te destacás por la especialidad de lo que es la tranquilidad del lugar, la gastronomía. Mirá, Cabalango. Cabalango. ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos vamos, punto final, 9 de la noche, en la República Argentina. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro magazine informativo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Acordate que a la medianoche se viene toda la noticia, la información para que vos vayas a descansar bien informado con CPTV Noticias. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas. Muchas gracias. Chau. Hasta mañana. ¡Gracias!